Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos Ya Moy, a ver, de qué parte estás jugando Moy, de tu lado o de nuestro lado, porque somos un equipo Vamos Tú cuentas a ver a tu chilaquila de conejo Grábala, grábala Qué tesa, no lo quieres agarrar Vamos para el castrozo de allá arriba, ¿no? Vamos muchachos, no vamos a ganar nada, ya tu sabes Bueno más, ya llevo trío mortal Ay no Ay, pero trío mortal si Voy para el otro punto Vale, vale, vale Ahí está, ya casi les damos la vuelta, así se puede Chi, che, puede Chi, che, puede Trio mortal, matalo, matalo A quien se lo despedalajaron ahí A mi quise brincar y se pegó como idiota a la pared A mi se me vio el detracido este Bueno, te mato Te mato Trio mortal, señoras y señores Ojo de águila Me sacó el muy joto Ah, que hice Vamos por ese pulvario, te parta tu madre, la neta Ah, chingada, eso puedo bajar pero no puedo subir, que mamada Ah, unas privadas, unas privadas Vámonos perras Madre Vámonos perras El líder es el líder Digo, el líder está cortando el líder Líder, estás bien rojo, güey No pudieron matar a su líder Sí, yo El muy joto Ya te lo había dejado bien rojo, güey Trio mortal, a hueva Déjame algo Qué arco, cabrón Espérate, 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 déjamelo Se lo tragó Se lo tragó Sí, hijo de su puta Su líder está en... ¿Dónde está el muy, no? Según yo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Otro güey! ¿Quién será contando un hijo? ¿Quién será tu trío mortal? Levanten Aguas ¡Ah! ¡Mita madre! Mandos de él... ¡Es un mar de chingues! 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 ¡Una de bestia! ¡Es un mar de chingues! ¡No hay huevos! ¿Qué dicen el exterminator? ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Por atrás! Nada más es uno Aquí tenemos al otro Y no podemos vener, güey ¡Hijo de la verga, güey! ¡Ya, ya le partí su madre! ¡Buena, p***! ¡Ya lo viste! ¡Hay que avancear tanto! ¡Espérenle al carro! ¡Al carro, p***hijo! ¡Pinche bizco! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡No, cholo! ¡Está atrás de la cámara! ¡Yo la grabo yo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pendernadas al cholo! ¡Ya no vuelvo! ¡Me voy a acompañar al moj! ¡No mames! ¡Ahí está, güey! ¡Me lo dejé tocado! ¡Puntamare! ¡Gárratela, güey! ¡Agárratela, agárratela! ¡Agárratela, p***o! ¡Eso chingo! ¡Ahí está su línea! ¡Perdóname, muy! ¡No! ¡Pero se estaba el otro p***o que no está aquí con nosotros! ¡Qué pedo! ¡El Livorio! ¡Bueno! ¡Oh, sí está bien p***o el Livorio, güey! ¡Yo pensé que era el Draco, güey! ¡A la verga, el pinche Draco! ¡Cos cuídos que hemos salvado, güey! ¡Exactamente! ¡Sin piedad a que me maten las veces que quieran! ¡Exactamente! ¡Pen! ¡Pen! ¡Jajajajaja! ¡Fíjate Jackie! ¡Jajajaja! ¡Ja! 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 ¡Chida la práctica! Nos vemos el viernes a esperar le echen más ganas El viernes, nos vemos a las diez y media porfavor Yo sé que llega la Jackie ¡Nonde? ¡Granada afuera! ¡Cube mierda y fuera! ¡No se me mete a la cuchara cuchara! ¡Estoy liteo al enemigo! Sí que sí ¡Ah, ya! Otro más Otro más Antes Objetivo bloqueado Chío mortal wey Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!